El final se ha dormido, es raro. Bueno, vamos. Atento, izquierda ya libre. Ahí viene el amigo. Ah, no, joder. Atento a la derecha. En tu línea, derecha ya libre. El lado izquierdo. Sigue ahí. Continúa estando. Continúa a tu lado. Sigue en paralelo. A tu lado. Izquierda libre. En el lado izquierdo. Nadie a la izquierda. Sí, hombre, empuñame. Atento, derecha. Nadie a la derecha. Oh, Dios. Oh. Vamos. Vamos. Puesto a 14. A la izquierda. Está ahí. Sigue a tu lado. A tu lado está. A la izquierda. Libre a la izquierda. Voy a la izquierda. Ok. A la izquierda. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bandera amarilla, atento ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Que no me lo esperaba ahí, tío! ¡El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1.55.55! ¡Estamos salvándola ahí! Puesto 13 Hay una puta vuelta cómoda, ¿eh? ¿Iñaki se está flipando muchísimo o soy yo? ¡Venga, aquí hay un poquito de cabeza, tío! 10 minutos para finalizar ¡Venga, sigue, sigue! ¡Venga, sigue, sigue! Gracias por ver el video 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 ¿Dónde vas, tío? Cuidado a la derecha Sigue ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mi track dice No te metas aquí Normal En tu línea Continúa libre a la derecha Cuidado a la derecha Derecha libre Puesto y sesenta a la derecha Sigue a tu lado Tu lado derecho libre Joder Joder Puesto y sesenta a la derecha He parado Vamos a acabar La diferencia La diferencia con el de atrás Está disminuyendo Y es de 0.40 Muy difícil Tiene aquí una vuelta Tranquila, tío No permitas que viene por detrás Oh, oh 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 En el lado derecho Derecha libre Me he despistado por completo De la atrazada Vamos, venga No renuncies, vete a por él Me despiché por completo Está complicado, ¿eh? Venga, no te relajes En cinco minutos esto termina Atentos, bandera amarilla, puesto 18 Hijo de puta Hijo de puta Se mete a la derecha para molestar, ¿sabes? Joder Tengo que tener la referencia de los cojones... No, 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 cuidado Venga, dale a tu izquierda y al y... Ojo a la izquierda Joder Me estoy comiendo todo, tío Me estoy comiendo Todos los putos accidentes, colega Vamos Hostia Mira, mira este, mira este Madre mía No, 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 no Venga, intenta que no se despegue Me va a dar algo, tío Quiero una vuelta tranquila, colega El 14 Que bajo pulsaciones, vamos, no sé Voy a la izquierda Flippo, de verdad, flipo Sigue junto a ti, izquierda libre Flippo con el puto coche roto por ahí en medio, tío Ahí sigue Sigue ahí Derecha libre No, no Uf No, qué mal Qué cojones, algo de trazada Qué mierda hecha Madre mía Está ahí Lado izquierdo libre A la izquierda A tu lado está Sigue Está ahí No tengo que dejar en el sitio Sigue ahí Continua a tu lado Libre a la izquierda Vamos Posición 13 Una vuelta más para el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video